Compacto informativo de noticias para todos ustedes. Sectores sociales, sobre todo afines al gobierno, rechazan la posibilidad, escúchelo bien, rechazan la posibilidad que desde el evismo se declare un paro nacional indefinido a partir de este próximo 30 de septiembre. Para comenzar este repaso a las informaciones, vamos a escuchar la palabra del dirigente Fidel Surco, que además arremete duramente contra la marcha evista diciendo que tenía fines de acortar el mandato del presidente Arce. Revisemos el siguiente informe a continuación. El dirigente Fidel Surco criticó a Evo Morales y señaló que el mismo se equivocó políticamente. A su vez rechazó los anuncios de bloqueos de caminos debido a las pérdidas económicas que significarían los mismos. Queremos decir claramente, Evo Morales prácticamente la marcha programada se ha caracterizado de la marcha que prácticamente ha empañado de sangre, que prácticamente hace una marcha de la mentira. Por eso, como alguien decía, el objetivo de Evo Morales era el tema político. Evo Morales se está declarando enemigo de sus mismos hermanos de la región del Trópico. Por eso, si convocan a un bloqueo nacional de camino, ustedes saben muy bien, Bolivia sabe muy bien, por cada día de movilización perdemos 120 millones de dólares por día. Por su parte, la dirigente Julia Ramos dijo que la movilización de la evista que llegó el lunes a La Paz respondía a intereses personales. Yo lo denomino la marcha de la muerte de los intereses personales, intereses de grupo, y que realmente ahora salgamos todos unidos y vamos a seguir respetando nosotros la Constitución, lo que manda. Lo que quiere él recuperar en sus manos es el tema político. ¿Para qué? Para seguir digitando las candidaturas como lo han hecho en las anteriores elecciones. Que ha hablado también ayer el señor Evo Morales de decir que es un gobierno corrupto, que lo demuestre, tiene que decir nombres. No es así nomás, ya los compañeros han dicho lo otro también de la narcotráfica, tiene que decirlo. Ahí lo tiene. Es la dura crítica que nace desde el Pacto de Unidad Arcista con respecto a esta determinación que se puede venir ya en horas nada más. ¿Qué es lo que opinan ustedes? ¿Un paro nacional en estos momentos sería la solución a la crisis económica del país? Al parecer esto empeoraría la situación. Pero no es el único hecho informativo que ha causado noticia en las últimas horas. Porque también sabemos que el gobierno ha hecho una denuncia ante la comunidad internacional a Evo Morales por el intento de golpe de estado que según ellos intentó hacer con su marcha. Y además de eso, en las últimas horas la canciller Celinda Sosa denunció ante la ONU un intento de desestabilización del evismo que pretendía según ella acortar el mandato del presidente Arce. En el siguiente compacto informativo vamos a revisar cuáles han sido las declaraciones de la canciller y también vamos a revisar las reacciones políticas ante este hecho y ante la posibilidad que desde el 30 de septiembre el país ingrese en un paro nacional. Revisemos a continuación todas las reacciones y la palabra de la canciller. Permítame informar en esta sala que Bolivia está enfrentando recientemente tensiones internas como resultado de intentos de desestabilización orientados a acortar el mandato de nuestro presidente nuestro gobierno a la cabeza de Luis Arce Catacora guiados por los valores democráticos y pacíficos seguimos comprometidos con resolver los conflictos mediante el diálogo y la concertación. Este es parte de nuestros esfuerzos más amplios para garantizar la paz y la justicia social en el país. Por su parte, el senador del MAS del ALA Evista Leonardo Loza ha dicho que el gobierno central le miente a la comunidad internacional. El asambleísta asegura que los anuncios de bloqueo por parte del evismo no pretenden sacar al presidente del gobierno. Completamente falso, la marcha se confirma era totalmente pacífica. No tenía intenciones de tomar el palacio. ¿Cuántas veces hemos marchado? Siempre hemos sido pacíficos. Así que también ha sido una vil mentira de que el gobierno mentió a la comunidad internacional y al pueblo boliviano. Esta marcha viene para tomar el palacio, para tomar el poder. El Evo se va a sentar, dice, en la silla. En fin de mentiras, una vez más, el gobierno cae como un gran mentiroso ante el pueblo boliviano y ante la comunidad internacional. Entonces, es falso que digan algunos compañeros que el bloqueo es para sacarlo al señor Lucho Arce. Bloqueo es parte de la protesta, aunque definitivamente perjudica la economía nacional. Pero cuando un gobierno es terco, cuando un gobierno no obedece, cuando un gobierno no escucha, cuando un gobierno no da seriedad a este tipo de cosas, hay veces lamentablemente se llega a esos extremos, como en este caso que se anuncia a partir del 30 de este mes. Somos respetuosos y vamos siempre a ser respetuosos a nuestra democracia, a nuestro país y al pueblo boliviano. Aunque lamentablemente este gobierno está destruyendo nuestro país, el gobierno que venga democráticamente electo por el pueblo boliviano va a tener que sufrir para levantar la economía de nuestro país. ¿Qué dice Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, respecto a los bloqueos anunciados por los sevistas a partir del próximo 30 de septiembre? El alcalde de Cochabamba dijo que es lamentable que los sevistas vayan a bloquear el país por la candidatura de Evo Morales. Dijo que no se deben permitir los bloqueos y que la policía debe intervenirlos. El país no debe estar en eso porque eso realmente perjudica al país. Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, quien llegó hasta la ciudad de Santa Cruz para participar de distintas actividades, criticó que el evismo pretenda bloquear las carreteras del país solo por la ambición personal de una persona. Por tanto, pide a la policía tomar acciones contra Evo Morales si un caso cumple su objetivo de atentar contra la economía de Bolivia. Por la decisión de una persona que insiste en incumplir la ley no es posible. Yo creo que no debería apoyar al país. ¿La policía no debería permitir eso? No debería permitir. Para eso hay la Constitución Política del Estado. Eso ya es sedición. Entre tanto, el político y empresario Samuel Doria Medina señala que Evo Morales y Luis Arce Catacora andan totalmente extraviados y se evidencia un funeral largo del masismo. Bueno, andan totalmente extraviados. Yo creo que estamos asistiendo a un funeral largo del masismo. Esta es la posición del empresario y político Samuel Doria Medina con relación a las amenazas de bloqueos de carreteras de parte del evismo. Para Doria Medina, el movimiento al socialismo por sus peleas a causa de sus pugnas de poder cada vez se están perdiendo más apoyo. Un día piden una cosa, otro día piden otra cosa, pero hay total rechazo de la población. Ayer han ido a dinamitar la terminal. O sea, claramente cada vez tienen menos apoyo. ¿Qué dice Eduardo del Castillo, el ministro de Gobierno, respecto a lo sucedido en la marcha evista que terminó con heridos, con enfrentamientos y con personas aprendidas? Eduardo del Castillo ha identificado al yerno de Evo Morales como el principal agitador y agresor durante la marcha evista. Se trata de Orestes Sotomayor, la persona que incluso agredió a los periodistas en ayo ayo, dijo el ministro de Gobierno. Todos los días hubieron violencia y sangre, lamentablemente, en esta movilización. ¡Evo, Evo, Evo, Evo! ¡Evo, Evo, Evo! ¡Evo de mierda! ¡El pueblo está imputado! El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instruyó a la Policía Boliviana que abra de oficio una investigación por los hechos de violencia y destrozos en la marcha evista que llegó hasta la sede de gobierno. Cuando instruimos públicamente al comandante general de la Policía Boliviana que aperture un proceso penal de oficio para que se puedan investigar todos los hechos y actos delincuenciales que han ocurrido desde el primer día hasta el último día de la denominada Marcha de la Muerte o la denominada Marcha por la Candidatura y Habilitación del señor Morales. Del Castillo lamentó que cuatro de siete días de la marcha hayan tenido episodios de violencia incluyendo agresiones a al menos 14 periodistas. Que esta marcha nunca fue pacífica sino que planificaron su violencia e incluso estaban buscando un muerto. Los medios de comunicación y principalmente las y los trabajadores de la prensa también fueron víctimas de la violencia del señor Morales y sus fanáticos. Sin embargo, la autoridad afirmó que se identificó al yerno de Evo Morales como uno de los principales agresores. Lamentablemente este señor que está con un sombrero colgado en la espalda vamos a ver en imágenes como lanza una patada a un camarógrafo de un medio de comunicación por el sombrero por el sombrero que estaba cargando y las características faciales esta persona ya ha sido identificada y corresponde al nombre del señor Orestes Sotomayor. Orestes Sotomayor sería el yerno del señor Evo Morales. Persona también ha atacado al mensajero del gobierno que la única finalidad que tenía era entregar una carta al señor Morales para convocar al diálogo. ¿Y qué recibió? por parte del señor Orestes Sotomayor nuevamente golpiza. Se identificó al menos cinco puntos de la marcha en los que ocurrieron hechos de violencia. Según del castillo existen al menos 87 personas heridas y se logró prender a 10 personas por generar violencia. Ha dejado cinco puntos de conflictividad ha tenido más de 87 personas heridas provocadas por el señor Morales y compañía se ha logrado la aprehensión de más de 10 personas una persona ha sido arrestada. Por su parte el yerno de Evo Morales niega agresión a periodista y a funcionario de gobierno. Orestes Sotomayor arremete contra el periodista John Arandia. John Arandia miente y vulnera mis derechos humanos al exponer mi nombre. Además publica videos manipulando e imágenes generadas con inteligencia artificial cuyo objetivo es promover un linchamiento atentar contra mi vida y la de quienes me acompañan. En el 2019 impulsaron la persecución de quienes pensamos de manera distinta vencimos las difamaciones del 2019 y se retractaron. Hoy no será diferente con la experiencia vivida estamos más preparados y fortalecidos para vencer la falsedad de los medios financiados por el gobierno por lo que exijo públicamente a John Arandia retractarse de esta información falsa que difunde a través de sus cuentas personales y lo emplazo a enmarcarse en los principios éticos del periodismo. La diputada Gloria Calizaya considera que el yerno de Evo Morales Orestes Sotomayor debe responder en un proceso penal por sus agresiones a los medios de comunicación durante la marcha de vista. La asambleísta dijo que se debe respetar la libertad de expresión y que el yerno de Evo Morales debe responder ante la justicia. Tienen que tomar acciones ya de una vez porque no puede venir indicando de que su suegro es el líder y el yerno puede venir a quien quiera que ha venido agrediendo a la prensa más que todo entonces no se puede permitir creo que por lo que tenemos la ley de libre expresión no podemos venir a querer deshacer a todos sino también tiene un alto que tiene que darse dentro de eso la parte de justicia es la investigación que tiene que llevar adelante de una vez y por eso siempre digo al hermano ya expresidente de que no venga a querer chantajearnos arregle con pacto de unidad no confunda la gestión del hermano presidente Luis Arce Catacora por su parte el diputado de comunidad ciudadana Beto Astorga asegura que lo que busca Evo Morales con sus anuncios de bloqueos es ver agonizar al pueblo boliviano el asambleísta le ha dicho al ministro de gobierno Carlos Eduardo del Castillo que es pura boca y que ya debería haber detenido a Evo Morales bueno prácticamente Evo Morales lo que pretende con estos bloqueos es asfixiar al pueblo boliviano pero ya no debería tener cara para realizar ningún tipo de bloqueo porque su marcha tampoco no ha tenido ningún éxito y el pueblo boliviano se ha dado de cuenta que ha sido una marcha por pegas por su candidatura porque quiere colocar su gente en el gabinete de Luis Arce entonces me parece que Evo Morales carece en este caso de alguna visión política y su bloqueo pues pienso que no va a tener tampoco ningún respaldo de la población su marcha no ha tenido ningún éxito y el bloqueo seguramente va a seguir el mismo camino pero en ese sentido también le exigimos al gobierno ante estos anuncios de bloqueo de Evo Morales que se inician los procesos correspondientes las detenciones correspondientes para evitar una vez más de que se perjudique al pueblo oliviano con este tipo de amenazas que está realizando el grupo que pertenece a Evo Morales efectivamente lo vemos al ministro de gobierno cada día realizando conferencias de prensa amenazando a Evo Morales pero hasta ahora no hay ningún tipo de detención me parece que Eduardo del Castillo es pura boca acá prácticamente tiene que haber la detención correspondiente hacia Evo Morales porque pretende acordar el mandato de Luis Arce a Eduardo del Castillo más le interesa detener a opositores ilegalmente pero a Evo Morales no le hacen absolutamente nada y acá claramente se observa que el gobierno le tiene miedo al patrón del chapare y simplemente realiza declaraciones en conferencias de prensa pero no existe la detención correspondiente pero Evo Morales ha emitido en las últimas horas un mensaje en su cuenta de Twitter manifestando lo siguiente durante este gobierno se está produciendo la más añuda persecución contra los dirigentes de nuestras organizaciones sociales ya no tenemos libertad de expresión ni de locomoción esta situación se agrava mucho más cuando se utilizan funcionarios públicos como paramilitares es muy preocupante que se muestren este tipo de rasgos fascistas es deber del Estado garantizar el ejercicio de los derechos humanos dice Evo Morales el gobernador en ejercicio del departamento de Santa Cruz Mario Aguilera señala que las peleas internas que existen en el movimiento al socialismo no nos pueden quitar el norte Mario Aguilera ha dicho que no pueden dañar un país solo por aspiraciones personales creo que no nos debe quitar el norte es algo que lastimosamente nos hemos estado acostumbrando en el país no es la medida correcta las aspiraciones personales no pueden dañar a un país a un país que está sumido en una crisis financiera que data de responsabilidades puntuales y hace más de 10 años que nosotros sabíamos que esta situación se venía y no se ha logrado corregir por falta cabalmente de sueño como decíamos en el discurso hoy día nuestro presidente de la feria por falta de visión por falta de compromiso señores esta feria muestra alternativa muestra a un pueblo que está dispuesto a seguir trabajando con mayor esfuerzo con las adversidades que tenemos ahí afuera que dice el analista político y ex candidato a la vicepresidencia del estado gustavo pedraza dijo que sería una catástrofe si dijo que sería una catástrofe el que los sevistas lleven en estos momentos al país a un bloqueo indefinido de carreteras pedraza dijo que evo debe pensar en el país y debe dejar de lado ya sus intereses bueno hemos perdido una semana como país el presidente se ha involucrado bueno está involucrado en esta disputa en este pleito y el país ha perdido una semana una semana más que puede haber sido aprovechada pudo haber sido aprovechada para resolver algunos problemas yo creo que tiene que mirar también a lo que quiere la gente el presidente él está ignorando la gran demanda el gran problema que hay en el país en la economía en los incendios y está enfrascado en su pelea si hay bloqueo bueno va a ser otra catástrofe así como los incendios nos están quemando la naturaleza los bloqueos nos van a eliminar la economía yo creo que estos señores tienen que pensar en algún momento en el país Evo Morales piensa en sí mismo piensa en su ambición de volver al poder y el presidente piensa en cómo evitar que eso suceda y que él siga siga estando parece que estos movimientos más bien no están orientados probablemente algún acuerdo veamos ojalá que el país no siga de rehén de prisioneros de quienes ahora están disputándose solo sus ambiciones y no los intereses de la gente ahí lo tienen ese es el repaso de las noticias más importantes del país que en su mayoría son críticas y repudio a esta posibilidad de que el evismo pueda llamar a un bloqueo nacional de caminos este próximo 30 de septiembre también se dio a conocer que en la marcha denominada para salvar Bolivia quien agredía y amedrentaba a los periodistas era nada más y nada menos que el yerno de Evo Morales que es lo que opina al respecto puede dejar su opinión en la caja de comentarios conmigo el reencuentro en un próximo vídeo repasando las principales informaciones del país de Evo Morales y el reencuentro